Colombia es rica, Colombia es linda. En nuestro país las grandes riquezas son la biodiversidad extraordinaria que tenemos y el talento infinito que tenemos en Colombia, las personas y las comunidades por todo nuestro territorio. Tenemos una diversidad cultural maravillosa de la que nos sentimos orgullosos. Pero Colombia es un país fragmentado, es un país que ha estado siempre dividido, que no ha tenido un elemento positivo que nos permite estar juntos. En Colombia hemos vivido bajo el agobio de la violencia que ha destruido la vida y ha destruido recursos económicos que necesitamos con urgencia. Tenemos hoy la indignación nacional asociada con la corrupción, que destruye la confianza, que destruye la ética y que se queda con los recursos de los más humildes que son siempre los que pagan la cuenta en los bolsillos de los corruptos. Ya es el momento de cambiar y el cambio tiene que pasar a darnos la oportunidad de construir, de unirnos, de trabajar juntos en Colombia, de apostarle a la educación, que es un elemento positivo para todo ese talento que tenemos nosotros, para construir una sociedad justa, en una sociedad que es profundamente desigual como nosotros tenemos en nuestro territorio. Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y empezamos transformando la política, la manera como se llega al poder para poder gobernar con transparencia, para apostarle al talento de nuestra gente, y eso se puede hacer en todo el territorio colombiano. Yo les quiero invitar a votar por mí, como me dijo alguien en Pereira, yo no voy a votar por usted, voy a confiar en usted. Yo les invito a que confíen en mí para liderar la transformación de Colombia.